En distintos viajes y manifestaciones públicas, el Papa Francisco advierte sobre algunas amenazas que sufre hoy la familia. Hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la familia está siendo debilitada, cómo está siendo cuestionada. Ahora, cómo se cree que es un modelo que ya pasó y que ya no tiene espacio en nuestras sociedades y que bajo la pretensión de modernidad propician cada vez más un modelo basado en el aislamiento. Y se van inoculando en nuestras sociedades, se dicen sociedades libres, democráticas, soberanas. Ahora, se van inoculando colonizaciones ideológicas que la destruyan y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la familia que es la base de toda sana sociedad. La ideología de género del gender concibe la sexualidad no como algo natural, sino como una construcción cultural e histórica elegible según la voluntad de cada uno. Se pregunta el Papa Francisco si esta ideología es una respuesta frustrada a las dificultades para una convivencia cordial entre ambos sexos. La cultura moderna y contemporáneas ha abierto nuevos espacios, nuevas libertades y nuevas profundidades para el arquecimiento de la comprensión de esta diferencia. Pero ha introducido también muchos dudas y mucho esceticismo. Por ejemplo, yo me pongo si la cosiddetta teoría del gender no sea una expresión de una frustración y de una rasegnación que mira a cancelar la diferencia sexual, porque no se sabe más confrontarse con esa. Rischamos de hacer un paso indietro. La remoción de la diferencia, en realidad, es el problema, no la solución. Un remedio equivocado que avanza con fuerza colonizando ideológicamente a las familias. Existen colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. No nacen del sueño, de la oración, del encuentro con Dios, de la misión que Dios nos da. Vienen de afuera, por eso dijo que son colonizaciones. No perdamos la libertad de la misión que Dios nos da, la misión de la familia. Y así como nuestros pueblos, en un momento de su historia, llegaron a la madurez de decirle no a cualquier colonización política, como familia tenemos que ser muy, muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes, para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Una colonización ideológica que desafía la misión cristiana de la familia y el matrimonio. Ideologías incompatibles con el plan creador de Dios. Las colonizaciones ideológicas ideológicas y culturales solo guardan el presente, rinegan el pasado y no guardan el futuro. Vivan en el momento, no en el tiempo. Y por eso no pueden prometernos nada. Cada vez que llega una colonización cultural y ideológica se peca contra Dios, porque nos quiere cambiar la creación como lo ha hecho a Él. Y contra este hecho que, a lo largo de la historia, ha sucedido tantas veces, solo hay una medicina, la testimonianza, es decir, el martirio. Para el Papa Francisco nos encontramos ante una amenaza provocadora, como respondía ante una pregunta en su viaje a Georgia de 2016. Tuirina ha mencionado un gran enemigo hoy del matrimonio, la teoría del gender. Hoy hay una guerra mundial para destruir el matrimonio. Hoy no se destruye con las armas, se destruye con la idea. Hay colonizaciones ideológicas que destruyen. Por tanto, defenderse de las colonizaciones ideológicas. Volviendo de Filipinas, advertía Francisco sobre cómo hoy esta ideología está comenzando a transmitirse a los más jóvenes a través de la educación. Le preguntó al niño de 10 años ¿Y tú qué quieres hacer cuando diventas grande? ¡Rágazza! El papá se me ha acortado que en los libros de los colegios se enseñaba la teoría del gender. Y esto es contra las cosas naturales Colonización ideológica, adoctrinamiento, advertencias que el Papa Francisco hace de un modo especial a las familias para que defiendan con valentía y libertad la misión a la que han sido llamadas. ¡Gracias! Gracias.